Señoras y señores, aquí estamos De todas maneras en el criterio para pegar Para la terminación Más inspirado Más Santuono Más Santuono David Martínez y el juvenil arquero Lucas Lavañino Más Santuono tocando la pelota para Lanzini Más Santuono Más Santuono Más Santuono A ver qué pasa con esto Si se demarca Colillo Así se viene Matantuono, va al centro, va, que está buscando, Matantuono, así se va adelantando Fernández, buscando con Matantuono, no puede pararla, ahí Rira, está para Matantuono, atención Matantuono, marco, Matantuono, va buscando al dientro, Matantuono que quiere cuidarla, la pelota le pica, ahí va Fernández, se viene Rira, tocándola para Matantuono, atención Matantuono, la filtra, buen taco, la aguantaba Aguilar, saca Fonseca, Matantuono, se cambia, mete el cambio, está habilitado, atención, se viene Matantuono, la adelantó el arquero, se le queda, y entonces, Creo que marca pelota Desacelera, Matantuono como, entendiendo que va a ser barco, donde está Buscando Matantuono, se viene Matantuono Completamente desarticulado en la búsqueda de la libertad del empate Con ver alguna, no sé, alguna salida en el área, con apremio, con urgencia Luego la venimos, allí queriendo Matantuono, metiendo la pelota, allí Espinoza queriendo escapar, va buscando Matantuono, Matantuono que mete la pelota Va según haya la illleson en la búsqueda, MeatENTEoc propone razión a un montón de placas, Team Yes, esasdas se limitan cuando vendo a Virgo Pouca yском, allá se convurence Ase de edición de 90 grados son en la búsqueda, vaоне� Ether, cumplir la elección, se convicta nochmal je Madrid 1 particularly con un fenómeno a la parte, aquí hemos tenido fins, Gracias por ver el video. 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 Gracias.